y nada más ten le llamamos del servicio gratuito de relajación personal en domicilio como está estoy relajada usted está relajada es lo más importante no me conviene nada bien usted no está estresada y espíritus tiene espíritus va a llamar otra vez nada más de buenos días buenos días servicio de relajación qué tal está señora bueno mi nombre es para ayudar soy indio de la india y quiero que usted sea feliz y que tenga un buen día está estresada que si está estresada bien vamos a quitar el estrés no venga a la mierda y buenos días hola nada más de eso y mar aidar eso y curandero ejercicio gratuito para malas energías que tal está normal no está usted estresada no hay ejercicio que es rápido y efectivo para malos espíritus y coge cacerola y cuchara espera un momento ya perfecto ahora repita con esta música que le voy a poner namasté su cría su cría le he dicho buenos días namasté su cría gracias namasté namasté no no más te no porque parece que estamos pidiendo buenos días buenos días hola que estamos haciendo servicio gratuito de relajación usted está estresado muy estresado pues no mucho ahora mismo eso es lo importante que no estresado ejercicio de cacerola a cuchara cuatro golpes espíritu se va eso como en argentina la cacerolada correcto correcto pero pues le estaba diciendo a su persona que la compañía si nada más te repita nada más te si no no más no más te no nada más de no nada más de no nada más de su cría nada más de su cría correcto adiós es gracias de nada no digo que dice no está relajando y cierre ventanas abiertas cerradas ahora mismo estoy más que abiertas están más que abiertas pues cuida que se escapa gato no hay no hay gato tengo este en un palomar a paloma maravillosas paloma bonita si hay una canción en español que dice así paloma hay que ver cómo es el amor que vuelva a quien lo toma es canción española tú conocer sí sí claro que conozco mi nombre es mac aydar muy bien y el mío es paulo pues conozco yo un paulo en brasil no estás comprado en brasil pues yo también estuve el otro día con él el caso que es el mismo el caso el caso es que yo voy a la lucha en el gimnasio bon dia cariño como estoy aquí con mi amigo de la india que estamos llamando pero que tú para recorrer mira cómo son las cosas que hemos llamado al folio y hemos encontrado tu teléfono otra vez cariño un beso muy grande un beso namasté namasté hola muy buenos días le llamo de la compañía de ella bien quisiéramos saber más o menos que qué tal se encuentra con nuestra compañía si está usted de agrado entonces que hemos visto de que hay un consumo bastante elevado de llamadas telefónicas que está haciendo su señora si se les llama para decirles que una cosa es que sea gratis digamos la llamar por teléfono pero otra cosa es que no tenga sentido llamadas que están haciendo y que están ustedes llamando para nada que hemos escuchado conversaciones que no tienen sentido como veis esto que escuchan las llamadas porque porque nosotros tenemos acceso para poder controlar digamos cuáles en digamos el nivel digamos de ahora pues ahora no te preocupes con mi señora para que se de baja usted no es nadie para decir lo que hace mi señora ni si llama bien o llama más tendrá usted que parar un segundito oiga no pero es que se está poniendo usted ya de un poco gamba perdóneme le estoy hablando con educación y le estoy diciendo que hacen ustedes un consumo de teléfono que no es correspondiente con el contrato y el consumo el consumo que hace mi mujer es el que punto son conversaciones que tienen ustedes que son conversaciones que no van a ningún sitio caballero no pero está usted ocupando línea cuando hay personas que a lo mejor necesitan hablar pero la próxima vez que me vuelva usted a faltar el respeto me faltar respeto tú no me falta a mí que me dices que hacemos habla mi mujer cosas que no sí sí bueno te dejo que estoy conduciendo solo falta que me dices en punto no pero simplemente le quiero decir con esto no se puede ser tan gamba vale venga hasta luego no se lo digo pero oiga no me cuelgue cómo no que te estoy diciendo que estoy conduciendo que no está usted conduciendo ya me lo trae sí hola sí buenos días estaba hablando con un señor referente a un problema de un contrato que tenemos con él de la compañía y me ha colgado el teléfono mire acaba de salir y ha dejado su teléfono aquí en la oficina venga hombre venga a ver quién se lo va a creer eso señora mire yo le estoy hablando educadamente yo también usted me está hablando a un nivel de voz que no tendría por qué hacerlo no es que me ha calentado Ale pero es que este señor que me ha colgado el teléfono a mí no tiene por qué darme explicaciones vale y le dice usted que es un gamba vale perfecto pero sí pero dígaselo así me ha llamado el de la compañía y me ha dicho que eres un gamba como le digo disculpe conmigo no tiene por qué con usted no pero como sé que está detrás está detrás que él no está aquí que está detrás está detrás si le oigo le oigo la respiración quiere que yo también le cuelgue le oigo la respiración mire acaba de toser acaba de toser dígale de mi parte bueno llama otra vez sí dígame sí doña inmaculada no no soy inmaculada bueno compañera de trabajo de ángel ah señora el que estaba hablando con usted antes yo que soy el de la compañía sí sí y qué y ha dejado el teléfono aquí ya le dije señora señora si oigo la respiración que está detrás de usted no está aquí mire señor no quiero de verdad ya le dije que si quiere usted yo no sé como usted seguramente sabe dónde estoy localizada pues mándelo sea para ver quién está aquí conmigo y quién no porque yo estamos viendo por satélite que está detrás me imagino sí está detrás de mí de verdad definitivamente tiene mucha imaginación porque detrás de mí no hay nadie escuche que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hija no se preocupe Andrea que soy yo quería apreciar a mi padre y a la misma pero lo has cogido tú ha dejado aquí el teléfono oye Andrea cariño trasládale trasládale al señor Ángel que le estamos gastando una broma telefónica desde el programa 3BT de Cadena Dial ¿vale? perfecto pues ya se lo digo venga un besito gracias cariño chao bonita feliz día adiós Monse cariño felicitaciones chao adiós Andrea chao chao adiós Andrea ¿sí? hola muy buenos días le llamamos de la ITV sí vamos a ver hay un problema referente a una ITV con un tractor sí dígame vamos a ver si es posible que usted me pueda habla usted con uno de los ingenieros de la ITV sí vale quiero que me cuente un poco que es lo que ha ocurrido porque aquí tenemos un problema a ver cuénteme a ver la cosa es que yo preguntando por ahí me dijeron que tenía que buscar hacer un proyecto y luego ir a pasar ir a pasar la ITV correcto es lo primero que se hace cuando está digamos rechazado cualquier tipo de situación como la suya que estaba rechazada digamos la cabina porque no era la original está automáticamente rechazada por nosotros por la ITV usted ha cogido y ha hecho un proyecto con un ingeniero para que pueda pasar esa ITV claro yo busqué a ver lo que tenía que hacer y ya me explicaron yo busqué a un ingeniero y no el hombre me midió la cabina midió todos los torres o sea toda la cabina todo y dice no no hay problema esta cabina está montada no tiene nada soldado no tiene nada torrella va a estar montada por fuera o sea eso como yo no entiendo a ver vale pero es que el problema está en que la gente la gente primeramente se mete donde no se tiene que meter en proyectos punto número uno porque para hacer ese tipo de proyecto tiene que pedirnos autorización a nosotros en las ITV porque aquí hay un problema y es que usted no ha pasado la ITV donde usted sabe perfectamente que estaba rechazado el tractor yo me he guiado por uno que sabía de que iba el tema yo no sabía nada claro claro entonces la pregunta que le hago yo es por qué no cogió usted cuando hizo el proyecto nuevo del tractor y lo pasó usted por el mismo sitio donde se lo rechazaron porque sabía usted perfectamente que no se lo iban a aceptar yo no tengo ni idea yo busqué un ingeniero y le dije aceptame y el hombre me asesoró pero la pregunta que le hago es la siguiente ¿por qué se ha marchado usted a otro pueblo a pasar la ITV? oiga lo primero yo busqué un ingeniero que supiera de aquí cada cosa y me asesoró por él o sea si hay alguna cosa tendrán que hablar con el ingeniero no 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 perdóneme caballero no 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 va a enterarse usted cuando se lo explique porque habla usted con un ingeniero de la ITV que bien que bien vale y el que manda y el que manda la ITV soy yo dale tranquilo pero no vale es que me está usted diciendo que tranquilo pero me está usted engañando le estoy engañando yo si porque le estoy engañando yo vamos a ver porque no fue usted a pasar con el tractor donde le tiraron la primera vez a ver le estoy diciendo que le dije al ingeniero que tengo que hacer y el ingeniero me dijo todos los pasos o sea yo lo que me dijo el ingeniero hice como si me dijo que dime lo que me dijera el ingeniero lo hice yo o sea que si alguno ha metido aquí la pata será el ingeniero no 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 el ingeniero lo que le ha sacado es el dinero y ahora soy yo el que tiene que firmar esta ITV y yo esta ITV no la voy a firmar yo esta ITV no porque tenía que haber ido usted a Utebo pero a ver pero si el ingeniero pero habrá que decir al ingeniero que ha echado la firma a ver que pasa pues no 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 caballero es que está usted haciendo mucho trapicheo y aquí se va a acabar en este país se va a acabar el trapicheo que ingeniero ni que nada oiga lo primero me está usted contando películas del ingeniero tranquilidad que tengo 52 años y no me tiene que renegar como un chico de escuela vale habla usted con el jefe del departamento de ITVs de España y de la provincia de Aragón hostia me estoy quedando asombrado eh asombrado de que una alta jerarquía hable conmigo no una alta jerarquía no es que estamos que soy maño y sacamos el carácter le voy a pasar un momentito con el departamento de ITV hola cariño no querías que te dijera que te quería por la radio hostia Miguel Ángel y ti dime dime buenos días que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz viva los camioneros viva los camioneros cuidado con la carretera hasta luego un abrazo adiós pareja chao 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 chao